Entre tres gloria, y que una nube de tu memoria me morre a mí Y allá en el otro mundo, en vez de... Remitiendo, con proyección internacional para todo el mundo, desde Romita, Guanajuato, México Recuerda mijito, siempre debes pedir el favor Debes saludar, y nunca deja de decir gracias Sí, abuelita Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho Ahora vamos a escuchar El amor de mi vida, Camilo Sesto El amor de mi vida, Camilo Sesto Me duele más dejarte a ti, que dejar de vivir Me duele más tu adiós, que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy, te llevo dentro de mí El amor de mi vida, el amor de mi vida, ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida, el amor de mi vida, ha sido tú El amor de mi vida, sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti Te rodillas, te ruego, no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida, el amor de mi vida, ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida, ha sido tú El amor de mi vida, sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti Te rodillas, te ruego, no me dejes así Por más que pienso, no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido? En la espalda de tu olvido, tu silencio y tu dester Te rodillas, te ruego, no me dejes así Te rodillas, te ruego, no me dejes así Te rodillas, te ruego, no me dejes así Te entiendo con proyección internacional para todo el mundo Desde Romita, Guanajuato, México En aquel restaurante, te invité alguna vez A escuchar mi canción Venía arrepentido, te ruego, no me dejes así Venía arrendeando la yegua Traía la carga radiada Iba sorteando los días Cuando más solito estaba Cruzaste por mi camino Desde luego yo confirmo que es muy cierto y muy notable Que no hay dicha en este mundo sin tener una a sus padres El día que me pase, voy a hacer un bailazo, para que todos bailen, de punta y taconazo. Y de dichosa, debajo de los laureles. Ayer bajé de la sierra, ya me estaban esperando, eran cien hombres de verde, en el momento en que vi la luz del día, y que mi madre fue lejos, pa' nunca recordar más, a ese amor que yo amé, esta maldita soledad, que no se aparta de mi peje. Donde andará, donde andará mi palomo, tanto amor para ti, si todo sirvió de nada. En 1911 les voy a explicar muy bien, mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. Quiero amarla que en mi huerto has enraizado, como haré para poderte yo arrancar, así tengo yo un amor aquí en el cielo. Ay amigos, traigo un sentimiento, que del alma no puedo arrancar. Allá en la noche callada, para que se oiga mejor, amame mucho que así amo yo. Ahora que borracho vengo, linda güerita, de los barrales, nada más vengo a decirte, linda güerita, porque no sabes. Me deslumbraron tus ojos, tu pelo, tus labios, tu tierna sonrisa. Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar, con quien tú quieras. Ya no quiero de tu amor, ni mejor de mí. Cuando las nubes en el suelo mexicano, se niegan a llover. Te mira mi paisano. Revive los mejores recuerdos de tu vida. Escuchando la mejor música del recuerdo, aquí en La Morenita. 88.7 FM, teléfono, 432-107-1145. Sintonizanos, de 7 a 23 horas, teléfono, 432-107-1145. Gracias por sintonizarnos. Déjenme llorar, como llora un niño, cuando le han robado el lindo juguete. Ahora escucharemos Eres, Napolón. Eres, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres, mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres, agua fresca, donde se calma la sed que siento. Eres, el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres, el regreso que cada vez más y más deseo. Eres, la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres, mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres, lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, de otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos. Eres, eso y más, de ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres, el anhelo a donde encamino mi pensamiento. Eres, mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres, la ternura que día a día me enciende el alma. Eres, la verdad que me empapa todo como agua clara. Eso y más, de otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, de ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres, mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres, agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres, el abrazo a donde se aduna mi sentimiento. Eres, el regreso que cada vez más y más deseo. Eres, la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres, mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres, lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eres, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Nuevo tiempo. Hoy presentamos... Armonía vital. Los siete mimbres. Una madre tenía siete hijos. Sintiéndose muy enferma, los llamó a todos y les dijo... Mis muchachos, sé que no voy a durar mucho. Así que este es mi último deseo. Quiero que cada uno de ustedes vaya a buscar un mimbre seco y lo traiga aquí. Yo también, mamá. Vos también, aunque seas la más pequeña. ¿Y yo, madre? ¡Claro que sí! Vos, el más grande y fuerte de todos, también irás a cumplir mi deseo. Salieron los siete hermanos. Al rato, regresaron trayendo cada uno un mimbre seco. La madre tomó entonces la rama que había traído el hijo mayor y se la entregó a la más pequeña. Eh, rompe este mimbre, hijita. La pequeña rompió sin dificultad la rama seca. Después, la madre entregó otro mimbre.